¡Hola a todos! Soy Kay y hoy os traigo el unboxing de la última caja de Geek Gear sobre el mundo de Harry Potter. Como muchos ya sabéis, llevo unos meses suscrita a estas cajas sorpresa y en ellas encontramos desde figuras a láminas exclusivas. Así que si os interesa tenéis toda la información en la descripción. Bueno, esta sería la caja de este mes. Vamos a quitar primero de todo el cierre, que si os fijáis han tematizado la caja como si fuera la maleta de Newt Scamander. Es muy chula. Y lo primero que vemos es... Vale, vamos a apartar esto. El papel azul de mi casa, que es Ravenclaw, que tenemos la opción de cogerlo. Y empezamos con... ¡Qué chula! Una camiseta de Newt Scamander con animales fantásticos, supongo. A ver, sí. El tauro. Muy chulo. A ver, la cara no es muy favorecedora, pero la temática es muy guay. Es de algodón, 100% diría yo. Sí, 100% algodón. Súper sencillita. Muy guay, muy guay. Vamos a dejar esto por aquí. Vale. A ver, hay una cajita aquí. House Artisan Bath Bomb. Con todas las casas de Hogwarts. Y me da que esto... Está soltando cosa. Esto... No sé si es, que yo diría que sí. Y las típicas bolas ahora que se llevan muchísimo de jabón y demás. Que se meten en la bañera para crear un montón de espuma y de burbujas. Más. Ravenclaw. Y sí, obviamente. Es una bola de estas de jabón. ¡Oh, Dios mío! Huele súper bien. Es una mezcla de... ¿Cómo os diría? ¿De frutos del bosque con gominola? ¡Oh, Dios! Huele súper bien. ¡Me encanta! Y también azul. Yo creo que... Claro, en mi caso es lo que os decía. Voy a meterla aquí porque está soltando cosita. En mi caso, todo está tematizado con la casa de Ravenclaw. Pero supongo que si eliges Slytherin, Gryffindor o Hufflepuff, pues te tocará verde, rojo y amarillo. Pero voy a dejarla por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, nos viene un póster que también es exclusivo de Geek Gear. Y... Voy a colar un momentito. ¡Guau! Es enorme, es horizontal. En plan panorámico. ¡Qué chulo! O sea, son como parches de estos de la ropa. Si os fijáis. Tienen las cuatro casas y un parche gigante. En mitad del póster de Hogwarts. Muy guapo. Hombre, la calidad se nota. Es calidad buena, buena. Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, el panfletito donde te pone todo lo que hay cada mes. Que no lo pienso abrir porque no me quiero spoilear. Esto... No sé qué es. Tiene súper protegido. Pesa bastante. ¡Oh, Dios mío! Es de cristal y... House Artisan Candles. O sea, es una vela aromática porque pone... Olor a arándanos. Blueberry. A ver, ¿se puede abrir? Handmade with love. Fecha con... Amor. ¡Uy! Ya estoy liando otra vez. ¡Oh, sí, huele! Huele súper bien también. Y pone aquí, le pone... Espérate. ¡Qué guapa! Me encanta. También con los colores de Ravenclaw. Soy una cansina. ¿Qué más? Vale, en la mayoría de cajas... Creo que en todas las cajas de Gear del mundo de Harry Potter. De hecho, creo que hay cajas específicas sobre esto. Vienen pins. En este caso del Spew, que es la asociación que crea Hermione. ¿Pone competition especial edición? A ver. Por lo que tengo entendido, se hizo una especie de concurso de diseño de pins. Y estos fueron los tres ganadores. Entonces, del sombrero seleccionador hicieron bastantes, porque pone común. Luego está este, el que me ha tocado a mí, que es raro. Y luego hay uno súper mono, en plan Luna, Lovewood, kawaii. Con las espectrogafas y demás, que es ultra raro. Supongo que habrá muy pocas unidades de este. Y a mí me ha tocado el raro. El de Spew, espío. ¡Qué chulo! Vale, ¿qué más? Que hay poquitas cosas, ¿eh? Más cositas hechas a mano. Handmade Artisan Cushion Cover. ¿Cushion? Cushion, Cushion. Esto me da, que os lo enseño bien. Esto me da que es una funda de cojín. Cosa que me encanta, porque aún... Míralo. ¡Sí! Es una funda de cojín. ¡Ay! A ver, lo voy a sacar de aquí. Es muy guapo. Me encanta. Obviamente, es inspirado en el escudo de Ravenclaw. ¡Qué pasada! Por detrás es sencillito. Tiene aquí, por lo que veo... Sí, una cremallera. Para meter el cojín. Es muy guay, porque tengo muchísimo merchandising de Harry Potter, de muchísimas cosas, pero aún no había conseguido un cojín de Harry Potter. Sé que Primark lanzó una tirada de cojines, pero se agotaron enseguida y no pude conseguirlos. No es oficial, pero realmente nos hace el uso y es muy guay. Sigue siendo muy azul. ¡Qué chulo! A ver... Y... Y... Vale, quedan un par de cositas. Esto es una pasada también. No os puedo enseñar lo que me tocó en una caja de edición especial que compré aparte de mi suscripción allá por Navidad, pero me venía una libreta de cocina. Te venían diferentes recetas, te venían un par o tres de recetas inspiradas en lo que serían las comidas o los desayunos, los postres del mundo de Harry Potter. Pues han añadido un par más para que podamos, los que estamos suscritos, añadirlas a ese libro de recetas. Y en este caso, por ejemplo, no sé si se ve bien, tenemos la receta, te pone aquí los ingredientes y detrás los pasos, de el desayuno, un desayuno típico de la familia Weasley. Y luego está... Cheesecake Magical. ¡Qué chulo! Vale, se hacen vasos, galletas, pantequilla, azúcar glas... Muy guay. Es súper chulo. Ya os enseñaré, creo, seguramente lo colgaré en Instagram, alguna fotito guapa de... O de las recetas o de intento de cocinar todo esto. Y por último, no podía fallar, la lámina... A ver, es que no puedo sacarla. La lámina que siempre nos viene en las cajas de Harry Potter. Es exclusiva también, obviamente. Y esta, no sé si se ve bien, os la enseñaré con detalles. Son como un listado de hechizos y encantamientos de Harry Potter. Y esto da la sensación que es como si hubieran pintado encima, cuando pintas encima de tus apuntes del colegio o el instituto, que pintas con boli, pues lo mismo. Han hecho espectro patronum, con el movimiento se tiene que hacer. Aquí vemos ciervas, yo diría que son ciervas. Y aquí el ciervo grande, que es el espectro patronum, el patronus de Harry Potter. Exclusivo de Geek Gear también. Muy guay, muy guay. Tengo que buscar un sitio para todas las láminas que me está llegando cada mes, porque no tengo espacio y meditación. Tengo que salir para que entre todo el merchandising. Y ya está, solo nos queda el papelito azul. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, dadle a like si os ha gustado y no olvidéis compartirlo con más Potterheads. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Nox? ¡Suscríbete al canal!